¿Alguna vez has escuchado sobre el pie de atleta? ¿Sabes cómo protegerte para evitarlo o a qué edad puedes sufrirlo? El pie de atleta es una afección que lo padecen mucho los deportistas, por eso se le llama pie de atleta, pero cualquier persona lo puede padecer. Es ocasionado normalmente por humedad en los pies, a veces no secarse bien o a veces puede ser transpiración en la planta del pie. El quiropractypedio Levi Javier Mayorga dice que ciertos tipos de zapatos pueden causar esta afección en los pies. Cierto tipo de zapatos de cuero sintético o que lleve forro de plástico o estar en bastante calor, entonces todo eso provoca una sensación de humedad y provoca el problema del pie de atleta o el hongo en este caso. La única forma de saber si se padece pie de atleta o no es yendo al especialista, puede ser un quiropractypedio o un podólogo. Y le hacemos una valoración, nos podemos percatar de ello por la forma física que se ve en el pie, en este caso puede ser llagas, ampolla, comezón constante y en algunos casos hasta ya han tratado con ciertos medicamentos infructuosamente. Pero, ¿realmente hay una edad específica en la que se puede padecer de esta afección? En algunos casos puede ser en etapa de la pubertad cuando comienzan a haber ciertos cambios hormonales en la persona, pero eso no quiere decir que un niño no lo pueda padecer. El pie de atleta, el problema es que está en todas partes, uno fácilmente lo puede adquirir, pudiera ser por ejemplo en una piscina, hay muchas piscinas que no las desinfectan bien, entonces uno puede agarrar eso. A veces con estos aguaceros uno de pronto se va en un charco, entonces ahí puede agarrar fácilmente el hongo o pudiera ser ocasionado por reacciones alérgicas alule de la chinela. Lo más recomendable, según el especialista, es no automedicarse, porque si se hace, es posible que la enfermedad en el pie empeore. Elizabeth Reyes, VozTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!